y mi gente linda cómo estamos los amigos de siempre te motivar en aquí de ustedes y para ustedes de tocho morocho verdad hoy vamos a hacer una sopita de pollo fácil rápido y bien sencilla como verán solamente lleva a las zanahorias mire yo ya estamos empezando a asociar leeks céleri y también aquí tenemos unas pechugas que ahorita lo vamos a ir enseñando poco a poco y como verán esto es fácil esto solamente lo único que le echamos es así un poquito de aceite se pone un poquito a medio a sofreír verdad y luego se le echa la zanahoria después de la zanahoria ya la vamos a echar el el pollo y del pollo pues el chilito el tomate y bueno vamos a ir poco a poco que ahora ya echamos la zanahoria así verdad y solamente en los vegetales le dan un sabor aso que realmente es bien rico los puros vegetales imagínense el pollo verdad como es que le sube el sabor pero una recomendación siempre a los vegetales tienen que echarle sal aquí ahora verdad usted agarra la sal y como siempre es como yo le digo así nunca leche derecho porque se les puede pasar así me poquito a sí y ya se quiere más voy a hecha más verdad así y también un poquito de los retomar ya se están como a poner suavecito verdad cuando ya están suavecito usted le echa el pollo como verán mire tenemos estas pechuguitas de pollo esta la vamos a cortar así este en pedacitos para poderlas echar así pequeñitas a junto al a los vegetales antes de echarle el agua y así se medio sofría y agarren un sabor sazora y usted va a ver qué sabroso sale sabrosísimo más aparte la mochera un poquito de cabbage y un poquito de ejotes para que agarre más sabor verdad como verán siempre van a escuchar a Shakira oye ya me han dicho varios que ya quieran los no los deja este entender bien pero bueno Shakira está siempre ahí donde Shakira y Luna toda la vida andan aquí miren ya están lavaditos aquí está no tiene nada simplemente así así mismo lo vamos a agarrar y se lo vamos a echar a la olla ok como verán miren ya le echamos aquí este la pechuga ya la pechuga está aquí adentro miren junto con los vegetales y ahorita nomás que se sofría un poquito junto con los vegetales ya este le echamos el este el agua y esto ya está me cobran es bien rápido hacer una sopita así de pollo los mismos vegetales sueltan el sabor para como si fuera este un caldo pues esa como el sabor a caldo de vegetales sale bien rico bien rico de verdad ya como verán miren cómo va la la citación muy bonita miren que se cocina un poquito más ya le echamos el cabbage y ya vamos a echarle el agua ok pues ahora como verán ya vamos a echarle el agua y también así mismo y miren eso miren eso nada más como esta uuuh que rica y bueno como verán miren tiene mucho mucho miren o sea que como que dice que cada cucharada que usted se eche usted va a agarrar algo y todavía falta el cabbage verdad que rico que rico esto realmente esto es para alguien que 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 se siente sin ánimo usted se siente sin ánimo usted le da esta sopa pero se levanta así ustedes van a ver y como verán aquí tenemos este unos chilitos hirviendo para que se cocinen un poquito y se ablanden para echarle a la sopa para que no pique mucho pero solamente que de sabor verdad ya como verán ya tenemos aquí los chilitos miren miren nomás que rico y ahora lo vamos a moler y ahora como verán vamos a echarle a la salsa pero hay que colarla un poquito que está bien finita verdad pero siempre hay que colarla como es sopa no se puede echar así tan este que no se pase nada pues en realidad porque este como es sopa si fuera o salsa otra cosa no será ningún problema verdad aunque está bien molida verdad está bien molida pero de todas maneras yo siempre me gusta colarla para que no se pase ningún pedacito de chile verdad y así usted lo moja para que se vaya más rápido parece que no pero si queda un poquito miren ya está esto como verán ya es basura y miren quedó así como rojito pero no pica no pica no pica que empieza a hervir vamos a empezar a quitarle un poquito la grasa pero así es como debe quedarme bien lleno de verduras verduras con pechuga de pollo esto queda súper súper rica ahora estamos contigo ya el cabrera rica verdad en este caso yo me he hecho este no le he hecho arroz ni nada porque es una sopa de pechugas de pollo con vegetales así salsa de tomate y chile guajillo rica que quiere decir que no pica y no sabe que picará se deleita con algo sabroso algo rico pues fácil rápido y bien 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 sencillo de hacer una mesa y le echa unas tres cuatro ramitas no le he hecho mucho poquitito nomás para que agarre sabor la menta da un buen sabor y la canela también una rata de canela esto ustedes se lo echa después de la buena buena muy buena para el dolor de estómago para muchas cosas y como es puras verduras entonces claro les va a caer fuerte verdad y para eso pues le echa esto la hierbabuena verán esto ya está ahora que vamos a deleitarnos con esto miren así nos agarra miren mmm que rico mmm calientito y bien sabroso miren y todos y ahora traemos a ir a kimberli vamos a ver a ver qué tal bueno kimberlí De ti todos se olvidaron Ay, qué triste realidad Si te quieres ingresar Te arrepientes de tu pasado Si no te quieras pipa Tu lugar ya está ocupado De quien sí se te apreciar Un veinte Un veinte Bueno, provechito, provechito Provechito, ok Caliente, que tenga un poquito Bueno, ahora tenemos aquí a Shaolin Ballinas Probando la sopa Renovando pulmones ¿Por qué se llama Sopa de regonando pulmones? Renovando No, porque no ves que se pudo vegetales O sea, tiene pura fibra Y lo caliente Es lo que te hace Abrir pulmones Muy bien Es lo rico como tenga Pero para ese instante Ya estaré lejos Lejos Es lo que no puedas encontrarme Si es que acaso Puros vegetales Y sí que ves Un poquito de amor De ti hacia mí Bueno, de antemano Estarás sobre tu cama En tu sueño más profundo Los invito a suscribirte Comente, comparte Ative la campanita de notificaciones Y como siempre Solo abrazarás Hagan el bien Sin llegar A quien Hasta pronto Que será Tu más cruel castigo